1, 2, 3... Vuelva, Juanchi Y vuelva, duerma, Juanchi ¡Shh! Juanchi era un crack de las inferiores Y el día que se retiró fue todo muy triste Pero nosotros hicimos una promesa Que pase lo que pase Íbamos a estar ahí En las buenas y en las malas ¡De despertarse! ¡Vamos Juanchi a levantarse! ¡Vamos Juanchi a levantarse! ¡Vamos Juanchi a levantarse! ¡Cinco minutos más! Ok, ok ¡Va! ¡De despertarse! ¡Vamos Juanchi a levantarse! ¡Vamos Juanchi a levantarse! ¡Vamos Juanchi a levantarse! ¡Vamos Juanchi a levantarse! ¡Ajuanchen su indigestión! ¡Que venimos a bajar! ¡Aunque nos mate del olor! ¡Gracias! 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 Bueno, la pasión es así, cuando uno menos le... ¡Uy! ¡Aaah! Perdón, pero ¿cómo era la pregunta? ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Olé, te quiso! ¿Qué tal está? ¡Ponga huevos, cuachi! ¡Ponga huevos! ¡Ponga huevos! ¡Ponga huevos! ¡Una huevos! ¡Ponga huevos! ¡Ponga huevos! ¡Hola! Yo soy Pinchi y él es mi hermano Ludo Y juntos somos los hermanos Ludo Pinchi Y bueno, por ahí no nos une ser hijos de la misma madre Ni del mismo padre Pero nos une la pasión por Juanchi, que es lo más importante, loco Y es por eso que lo llevamos en la sangre Y en la piel, papá ¡Eh! ¿Hoy no trabajás, no? No Entonces a lo mejor podríamos hacer algo más tarde Ir al cine ¿Te parece? Dale, es una buena idea Te llamo, dale. Perdón, son mis hinchas. Me siguen a todos lados. ¡Vamos, Juanchi! Con la historia de comunicar la vida, Juanchi. A todas partes nos interesa la economía. Bancar a Juanchi, más importante. ¡Juanchi! ¡Juanchi! ¡Vamos, Juanchi! Hoy te venimos a ver. Deja el celu, ponete a leer. ¡Dale! Te llamo dentro del corazón. Aunque el viejo de historia te bochó. ¿Qué se piensan, que están en una cancha? ¡Dale! 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 ¡ Guardian! ¡Lo que llaman él! ¡Gol! 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 ¡Fuera! ¡Vamos, hiber! ¡Dale, loca! ¡Bluca! ¡Basta! 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 ¡Me cansaron! Se terminó. Chico, no, chico. ¡Wooow! ¡Bien, Juanchi! Chicos ¡Por ahora no! ¡Va Carrillo! ¡Sobre! ¡Va a pasar Carrillo! ¡Vean que otro rector cortado! Ah, hola. Hola. ¿Estás bien? Sí. No, pará. Falta algo. Creo que tenías un oregano y yo lo saqué. No, no es eso. Sabes que no me siento muy bien hoy. Te llamo después, ¿vale? Hola. Disculpame. Hola, soy Juanchi. Y, bueno, estos días me puse en contacto con la producción del programa porque estuve pensando muchas cosas y me di cuenta que quiero recuperar a mis hinchas. Juanchi, disculpá. En nombre de la producción te queríamos decir que eso no va a ser posible. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por...? Y porque nosotros no tenemos esa información. Y tus hinchas... Bueno, tus hinchas renunciaron al proyecto. No. No. No, no, no. Eso no puede ser. Ellos me prometieron que iban a estar siempre conmigo. Ellos me... Suen grano. ¡Estoy des blanca! Che, flaco. ¿Te aprendes a jugar? Dale, nos falta uno. Dale. Vamos, 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 vamos. Pasá. Dale, dale, dale. ¡Vos podés, vos podés! ¡Vamos! ¡Vamos, para! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Fighting, fighting, 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 fighting! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Hola a todos, yo soy Papri de Catombe, y si les gustó el video lo pueden compartir, y recuerden suscribirse haciendo clic acá. Les vamos a dejar también la página web para que vean, porque muy muy pronto vamos a estar en su ciudad.